Jaime Romero ya tengo 23 años de nombre, ya es popular en Barranca Bermeja, Tapahueco por mi oficio. Ha muerto Jaime Romero el popular Tapahuecos de Barranca Bermeja luego de padecer una penosa enfermedad. Una de sus hermanas recordó hacia el hombre que durante 25 años se dio a la tarea de arreglar las vidas de forma artesanal. Pues como era él, servicial, alegre, a ratos, a ratos era de mal genio también, la gente lo sabe. De las anécdotas que tenemos de él en el año nuevo del 2016, él hizo un muñeco tan idéntico a una persona que le echaron a policía, que lo quitara porque hacía alarmar a la gente con eso. Tapahueco siempre quiso que los barranqueños lo recordaran por su labor cívica. Terrible, terrible porque él le dio el cáncer en el cuello y él acostumbró a trabajar mucho dolor, de verdad poca colaboración, sí me tocó muy duro. Apareció de esos y como del cielo una hija que él tenía que vino prácticamente a estar con él en los últimos días. Esa niña fue un ángel, un ángel para él todo el tiempo, sacrificio lo que fuera acompañándolo. Este lunes en la parroquia San Ignacio de Loyola del barrio Parnaso se le ha dado el último dios al Tapahuecos.